Me gusta cantar y advierto, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por los lindos los lugares Aquí vine porque vine, a la feria de las flores No hay seno que se me empine, ni cuando que se me adore En mi caballo redinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto, y con ella lo conservo A través de la montaña, va a venir a ver las flores Bailarás, aquí hay una rosa uraña, es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla, yo la divisé primero Y uno quiere arrancarla, aunque tenga caldineros Y una rosa uraña, yo la divisé trasplantada, en el muerto de mi casa Bailarás, 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 bailarás Y si sabes caldineros, vos a ver, a ver qué pasa Y una rosa uraña, yo la divisé trasplantada, en el muerto de mi casa Y una rosa uraña, bailarás, bailarás, bailarás Y una rosa uraña, bailarás, bailarás